Hicimos aquí la presentación de la temporada del Teatro del Barrio y nos contasteis un poquito a los que no estábamos tan al tanto cómo funciona, que esto es una cooperativa cultural... ¿Por qué sois tan rojos, Alberto? ¿Qué pasa con el mundo de la cultura? Que esto es un desmadre... Arturo Fernández ha quedado solo en la derecha. Yo no encuentro... No encuentro en el mundo de la cultura nada rojo. Lo encuentro tan conservador y tan despojado de iniciativa política como cualquier otro ámbito de la sociedad es lógico. Es una despolitización construida laboriosamente desde el poder desde hace 40 años y que el 15 de mayo de 2011 se quiebra. Se quiebra en parte, aparece una raja, pero ahí sigue. Ahí sigue haciendo muro. Y ahí sigue mucha gente intentando hacer brecha en ese muro. La mala noticia es que el muro sigue en pie. La buena es que tiene una grieta considerable y hay que seguir golpeando. La buena noticia es que el muro sigue en pie. No, la mala es que el muro sigue en pie. La buena es que está en pie. A mí que el muro me gustaba. Pero... Tú eres muy de muro, siempre lo has visto. Es una percepción de cuando alguien del mundo de la cultura se pronuncia políticamente, da la sensación ya de que el mundo de la cultura son todos unos rojos, pero en realidad es verdad que la mayoría no se pronuncian. Mira, yo creo que caigo mal a mis compañeros por la cantidad de veces que les pido, por favor, mira, échale un vistazo a este manifiesto, a ver si lo pudiera firmar, a ver si tal... O sea, ya no puedo. El último me manda uno contra el TIP. Tip y call. No, el TIP, los tratados de libre comercio que intentan seguir postrándonos aún más abajo. Y yo he dicho, mira, no voy a escribir a mis compañeros de profesión para pedirles su firma. ¿Por qué? Porque quiero conservar alguna amistad. Alguna amistad. El del cine y el teatro es un mundo tan conservador, desgraciadamente, como... A mi cumpleaños no viene nadie.